Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y esperando que todos hayan tomado conciencia, manteniéndose en su burbuja, evitando aglomeraciones, cuidándose y cuidando a quien nos cuida, damos inicio a esta nueva entrega de Hablemos de Salud. Que comenzamos informándonos sobre la menopausia y cuándo está indicada la terapia hormonal de reemplazo con el Dr. Jesús Molles. Así como la mujer empieza a menstruar más o menos entre los 12 y los 13 años, entre los 50 y los 51 la mayoría de las mujeres dejan de menstruar. En ese momento se llama menopausia. Todos los síntomas que le presenta la mujer en esta etapa se le llama climateria y más o menos se presenta como a los 50 años. Estos síntomas están relacionados directamente con la disminución de las hormonas que normalmente estaban presentes durante toda la vida reproductiva de la mujer. Por lo tanto, algunas mujeres se pueden ver beneficiadas de la administración de terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal de reemplazo es darle hormonas a las mujeres para sustituir estas hormonas que se están perdiendo después de que la función de los ovarios ha disminuido en este momento de la paciente. ¿Quién es candidata a recibir terapia hormonal de reemplazo? Actualmente tenemos muchos estudios que nos permiten darle a las pacientes o buscarle a las pacientes un tratamiento hormonal antes de que cumplan los 60 años. Es importante considerar dos cosas. No debemos tardar mucho en empezar. Aquella paciente que tarda mucho desde su menopausia al inicio del tratamiento suele llegar a tener inconvenientes. También no debe pasar de los 60 años. Y aquí me gustaría hablar sobre el principal riesgo que existe o el principal miedo que existe. Son dos. La primera es el riesgo de trombosis. ¿Cuál es la trombosis? Infartos. Infartos cerebrales, infartos pulmonares e infartos cardiovasculares. Y la segunda, el más importante, es el riesgo al cáncer de mama. Hay estudios que han demostrado que la paciente que se es sometida a una terapia hormonal de reemplazo como tal no incrementa sustancialmente el riesgo. Puede acelerar el proceso. Pero no va a generar cáncer como tal. Por lo tanto, es importante que la paciente que se someta a terapia hormonal de reemplazo o que decida junto con su médico tenga una vigilancia para que esto no suceda. Es importante considerar cuál terapia van a requerir. La mujer puede requerir solamente la sustitución con un tipo de hormonas que se llaman estrógenos o que requiera otra administración como progesterona. Esto depende si la paciente tiene matriz o no, útero. Hay pacientes que son sometidas a tratamientos quirúrgicos que desafortunadamente hay que quitarle su matriz. Estas pacientes que se les quitó la matriz no necesitan el tratamiento con progesterona. Sin embargo, las pacientes que sí lo tienen necesitan el tratamiento con estrógenos. Pero lo más importante es quién lo va a necesitar. Lo importante es darle este tratamiento a las pacientes que tengan síntomas muy fuertes. Los síntomas más comunes se dividen en tres. Los síntomas vasomotores, que son los llamados bochornos. Los síntomas genitobinarios, que están asociados con resequedad vaginal o infecciones vaginales frecuentes. Y los síntomas emocionales, que particularmente se asocian con depresión o también que se asocian con disminución del apetito sexual. No hay que aguantarse siempre. Hay pacientes que son candidatas y que pueden recibir los grandes beneficios de la terapia hormonal de reemplazo. Es importante acercarte con un experto porque puede mejorar tu calidad de vida y obtener los grandes beneficios de esta terapia. El 5 de abril de 2020, un equipo de voluntarios y excelentes profesionales de la salud reafirmaron su compromiso con la sociedad e hicieron historia. Su valentía al abordar el crucero Greg Mortimer para dar asistencia médica y sanitaria a los 128 pasajeros y 83 tripulantes fue uno de los actos más heroicos de ayuda humanitaria. A un año de esta proeza, desde Casmo y 1727 de emergencia, queremos homenajear, felicitar y agradecerles por su gran calidad humana. La misma que todos los días, cada uno de nuestro personal pone al servicio de nuestros afiliados. Casmo, estamos para cuidarte. Y en respuesta a sus consultas, la doctora Gabriela Novello se refiere a la alopecia en los hombres y sus causas. El 75% de los hombres sufre esta patología. ¿Cuáles son las causas? Es multifactorial. Principalmente tiene un factor hereditario, tanto de antecedentes familiares de la rama materna como paterna. Se debe a una alteración genética, también a nivel del vulvo piloso, y a un factor hormonal. También influye el estrés, el estrés laboral, que puede fomentar y perpetuar la alopecia. Habitualmente, el paciente lo que nota es una debilidad del pelo a nivel de la zona frontal y de lo que sería el vértex. Lo primero que se visualiza son las famosas entradas, que eso lo que hace es aumentar la distancia de la ceja con inicios a la implantación pilosa. Y al aumentar esta distancia, lo que se aumenta es el largo de la frente, generando entonces entradas marcadas. El aspecto de entradas marcadas lo que hace es envejecer a la persona, porque justamente el pelo es el marco de la cara y le da juventud. Otro estigma que se ve el paciente es una menor densidad a nivel global, a nivel del vértex, también con el pelo más débil y más fino. Si el paciente quiere mejorar la densidad que tiene hoy en el área, o sea, lo que se realiza es un fortalecimiento y una estimulación capilar mediante diferentes técnicas. Lo que idealmente ofrecemos es que se hagan en forma conjunta para potenciar el resultado. Y esto consiste en la aplicación de plasma con plaquetas, en donde se dan células madres y se dan factores de crecimiento plaquetarios que mejoran la irrigación del cuero o cabelludo, así como también estimular el metabolismo del bubo piloso. Además, se asocia esto con lo que es la mesoterapia capilar, en donde se da un medicamento que elimina, que es el finastería, elimina la caída del pelo, en conjunto con lo que es la radiofrecuencia y con la alta frecuencia. Ahora, si el paciente tiene deseo de poblar nuevamente una zona en donde ya no hay pelo, como es habitualmente lo que son las entradas y lo que es el vértex, acá lo que tenemos que realizar es el microimplante capilar. Lo que nosotros realizamos es la técnica FUE, que es la técnica de unidad folicular con unidad folicular, dándole y devolviendo área pilosa a esta zona. Es fundamental que el paciente tenga una consulta personalizada, que se realice un diagnóstico y de esta forma planificar el tratamiento en conjunto. Nuestro adelgazante natural de Farmeco se llama Petilus. Petilus es una fórmula natural. Está hecho con extracto de Garcinia Camboya, que es uno de los productos en fitoterapia, que tiene una acción muy importante en lo que es la baja de peso, o sea, la eliminación de grasas en forma natural. Es un producto que ayuda en la digestión, ayuda a disminuir la ansiedad en el momento de alimentarse, o sea, la persona no va a sentir esas ganas voraces de comer, sino que de una forma natural va a ir perdiendo un poquito el apetito y se va también a ayudar a eliminar las grasas del organismo. Y algo a destacar es que el petilus no tiene contraindicación alguna y tampoco hay riesgo de producir anorexia, o sea, la persona va a lograr una reducción de peso de forma natural y sin ningún tipo de contraindicaciones. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y desde Shinco Darle Vida a los Años, su directora se dirige y aconseja a los adultos mayores. Quiero que tratemos, sin dejar de cuidarnos, porque si bien estamos con vacunas que están empezando a aparecer y a circular entre nosotros, aún debemos tener los protocolos a mano. ¿Cuáles son ellos? Las distancias, el barbijo, el lavado de manos. Pero eso nos ayuda a armar nuevamente nuestras rutinas que veníamos haciendo. El levantarnos y acostarnos en un mismo horario, el comer saludablemente, el pensar que tengo ganas de comer y buscar la forma de hacerme de esos alimentos para comer bien, nutritivamente, hidratándonos correctamente en esta época del año, aún más. Tomemos sol, ese sol nos da vitaminas, nos fortalece. Hablemos, comuniquémonos con un vecino y también aprendamos o pidamos ayuda a aquel que tengamos cerca. También el hacer un ejercicio, tratar de revitalizarnos y no menos importante, desarrollar algo que nos guste, que siempre nos gustó, pero por miedos o por lo que pudo este COVID, lo dejamos de hacer. El mirar nuestras plantas, el mirar un tejido, hacer una artesanía, o leer, o ver un programa, una linda película. Reconozco que también es muy importante estar informados, pero la información la debemos ajustar. A veces nos sobreinformamos y eso nos produce angustias si no la podemos compartir con alguien. Si deseamos y queremos, como siempre hemos hecho, estar informados, busquemos fuentes certeras. No nos retroalimentemos por demás de información que a veces nos hace más daño de lo que necesitamos. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas otras cosas. Para mi familia, siempre lo mejor. Hound. No más cloro en su piscina. Farmeko. Farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o botas. Farmeko. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmeko.com.uy Hound. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. En esta oportunidad, el doctor Sebastián Yanceb, especialista en emergencias médicas, se dirige a nosotros de esta manera. Gracias a todos por estos segundos de atención. Como miembro de la Asociación Urbana Emergencista y trabajador en comisión asesora, en la misma, es que vamos a dedicar unos segundos a hablar de las unidades terrestres y de asistencia médica de emergencia. Las unidades móviles, las emergencias móviles. La medicina de emergencia es una especialidad que desde principios del siglo es avalada a ejercerse en el territorio de la República. Creemos que la misma le da una asistencia y una calidad de asistencia a los usuarios. Por eso es que la impulsamos e intentamos día a día mejorarla. Esta misma calidad asistencial y seguridad al paciente que entendemos los emergencistas podemos dar, creemos es sumamente importante y válido incorporarla al decreto 309 del 2018 del Ministerio de Salud Pública en referencia a las unidades terrestres de asistencia médica de emergencia. La misma, esta normativa, me refiero, creo que sería oportuno ayornarla e incluir, creo y creemos desde la comisión, e incluir a la medicina de emergencia dentro de las especialidades, vaya si lo será afín, la medicina de emergencia para la emergencia móvil, incluirla dentro del artículo 15 en referencia a la dirección de móviles. Bueno, muchas gracias a todos. En CASMU contamos con el CTI más grande del país con un total de 65 camas y un sector sellado para pacientes con COVID-19 para ofrecer, hoy más que nunca, la capacidad, tranquilidad y respaldo que nuestros afiliados necesitan. Hay cosas que no se pueden prever, contar con una institución preparada para darte los mejores cuidados, sí. Afiliate por el 1-444 o en casmo.com.uy Casmo, estamos para cuidarte. La doctora Jacqueline Morales nos brinda consejos para que el tratamiento de rodilla dolorosa con medicina regenerativa sea efectivo. Tenemos que hacer un tratamiento previo de ponerlo lo más posible en la alineación terapéutica de bajar la inflamación de la articulación, de tratar de que baje de peso, tratar de hacer una alineación de los pies, ¿verdad? Porque eso actúa sobre el eje de la rodilla. Todo esto, todos estos conjuntos de consejos que le estoy dando apuntan a que hay que tener una calidad de vida. Uno no es una rodilla, uno es un todo. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos a este paciente le tenemos que hacer entender que tiene que tratar su cuerpo con una alimentación adecuada a la cual nosotros le vamos a proporcionar elementos que son antiinflamatorios, alimentos que no puede consumir porque son proinflamatorios. Entonces, todo eso, todo este conjunto que yo le estoy hablando favorecen a la medicina regenerativa y a un buen resultado de este procedimiento que está llegando hoy al Uruguay para quedarse en nuestra clínica. Para que sus ojos se mantengan en salud tenemos esta promoción para usted. Armazones más cristales monofocales a tan solo 1850 pesos. Y como si esto fuera poco, el chequeo visual es sin costo. Somos Cooptica, la mejor forma de ver el mundo. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt no más cloro en su piscina. La doctora Rita González nos dice hoy cómo evitar las migrañas causadas por la autointoxicación. Al limpiar el intestino el cuerpo puede reciclarse, puede desintoxicarse y podemos sentirnos mucho mejor. Algunas personas padecen de dolores de cabeza o de migrañas crónicas a las cuales ya se acostumbraron porque no les han encontrado una causa neurológica o de otro motivo y es que la persona en realidad lo que tiene es una autointoxicación. Cuando hace el tratamiento logra eliminar esa intoxicación y empieza a sentirse muchísimo mejor porque los dolores de cabeza o las migrañas empiezan a disminuir hasta que desaparecen. He tenido pacientes que han padecido este tipo de trastornos han estado muchos años padeciéndolo y luego del tratamiento lograron eliminarlo por completo y no han vuelto a tener recaídas. La persona que tiene migrañas o cefaleas frecuentes no puede dar el 100% de su rendimiento en ningún ámbito mucho menos en lo laboral que requiere mayor concentración y mayor dedicación. por eso cuando la persona logra revertir esta sintomatología recupera su calidad de vida porque puede dar tiempo de calidad en el momento que sea ya sea en su trabajo en su casa con su familia sin estar con ese padecimiento permanente que no le permite desarrollarse por completo. Por eso es muy importante que las personas que tienen este padecimiento puedan utilizar la hidroterapia de colon como un tratamiento efectivo para poder beneficiarse y cambiar mejorando su calidad de vida. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.oy La pitoxina es otro producto natural es hecho con el veneno de la abeja y se ha comprobado en todos estos años que la pitoxina tiene un poder analgésico pero muy importante muy grande y se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares artritis artrosis reuma es capaz de aliviar el dolor es capaz de mejorar la movilidad del paciente resumiendo la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio y está aconsejado para cualquier persona porque no tiene contraindicación alguna para mi familia siempre lo mejor el 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados amor para todo te estamos esperando bienvenidos a círculo láser bienvenidos a ver bien tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta el sueño de ir más allá del cielo llegará y en este espacio recibimos al licenciado Horacio Paiva Barón neuropsicólogo pediátrico quien se refiere al autismo y cómo afecta a la población el trastorno del espectro autista esa es su correcta denominación afecta alrededor del 1% de la población si tomamos a la población infantil en nuestro país y con una tasa de nacimientos en el año 2020 que estuvo alrededor de 35.000 niños estamos hablando de una posibilidad de tener 350 chicos o chicas con un trastorno al espectro autista por cada una de las generaciones que nacen en nuestro país esa es una cifra muy significativa razón por la cual hay que tomar conciencia acerca de esta condición que está causada por un trastorno en el neurodesarrollo es una dificultad en el desarrollo neurobiológico el trastorno del espectro autista no está causado como se pensaba antiguamente por condiciones ambientales sobre todo por una falla en la relación con la madre una dificultad en el vínculo temprano eso no es así quizás esa falla sea una consecuencia y no una causa del trastorno del espectro autista este trastorno denominado entonces TEA trastorno del espectro autista como su nombre lo indica es un amplio espectro una amplia gama de trastornos donde lo que lo determinan son dos factores fundamentales el primero de ellos tiene que ver con las dificultades o la ausencia inclusive de interés comunicativo de interés por tener una correcta y una fluida interacción social con su entorno y en segundo lugar la repetición de determinadas conductas sin sentido sin una finalidad aparente y una gama muy restringida de intereses y de intereses que pueden ser prácticamente obsesivos hay que tener en cuenta que esto hay que tomarlo con pinzas porque estamos haciendo diagnósticos o presunciones diagnósticas de niños muy pequeños el TEA se comienza a sospechar ya alrededor de los dos años o de los tres años pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras condiciones como pueden ser la situación de la superdotación intelectual o el trastorno por déficit atencional con hiperactividad a veces trastornos por déficit atencional suelen confundirse con autismo por eso es muy importante que los diagnósticos sean realizados por especialistas con vasta experiencia en el tema y hacer un seguimiento del desarrollo porque como sabemos en la infancia los diagnósticos hay que escribirlos con lápiz hay que tener mucho cuidado de no poner las etiquetas porque las etiquetas realmente no ayudan en nada lo que nos ayudan son los diagnósticos porque estos son los que van a orientar los correctos tratamientos este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina y hoy nuestra asesora la doctora Laura Sánchez nos habla sobre la importancia de los controles odontológicos es muy importante más de lo que el paciente se imagina una vez que termina el tratamiento pasar una etapa de mantenimiento para que lo que hicimos sea bien longevo en el tiempo pero que antes de eso la prevención es fundamental es muy muy importante que tengan la rutina de ir al odontólogo y consultar para curarse en salud la prevención es la base para mantenerse en salud hay muchas enfermedades que no nos avisan que son silenciosas y que se manifiestan en la boca entonces al acudir al odontólogo algo como para un control algo de rutina nos puede alertar sobre alguna patología recordemos que la boca no es una cajita que esté aparte en todo el organismo sino que está relacionada muy muy íntimamente con todo el cuerpo y como dijimos que hay enfermedades que se manifiestan a través de la boca es fundamental prevenir con controles periódicos es lo que recomendamos y lo que le pedimos tomarse el tiempo para llamar a su odontólogo y realizar un chequeo o un control para justamente prevenir cualquier enfermedad silenciosa que como no duele o no lo notamos puede estar avanzando y no nos damos cuenta también tenemos señales como puede ser el sangrado algún diente que cambie de posición eso también nos está indicando que puede haber una enfermedad bueno los esperamos para las consultas y no olvidarse que prevenir es fundamental para mantener la salud nuestro asesor médico el doctor Marcelo Ferreira jefe del servicio de urología y referente de COVID-19 de Casma Rivera nos envía este mensaje estimados amigos hoy el tema que nos ocupa desgraciadamente es la pandemia del COVID-19 y creo que hay algunos puntos que debemos insistir porque indudablemente este enemigo silencioso y poderoso que es el COVID-19 ha cambiado en primer lugar hay una cepa que se llama la P1 originaria del Amazonas que es tres veces más contagiosa que explica esto que cualquier reunión casual sin los equipos sin las medidas de protección puede generar un contagio y es lo que está ocurriendo esto hace necesario que entendamos que cualquier visita reunión aunque sea al aire libre aunque sea una actividad que uno piensa que es segura hoy por hoy no es segura y debemos evitar cualquier contacto social innecesario y realizar las tareas que tengamos que realizar con las medidas de protección como es el uso de tapabocas mantener la distancia y la desinfección de manos además esta cepa P1 tiene un comportamiento más agresivo en grupos jóvenes esto está dando como resultado que adultos jóvenes estén con enfermedad grave sabemos que el camino es la vacunación y que todas las vacunas son efectivas para evitar el contagio pero más que nada para evitar los casos graves recordemos que la protección con la vacuna se logra recién a partir de los 15 días de la segunda dosis y que al no ser ninguna 100% efectiva las medidas de protección las vamos a tener que mantener mientras el virus circule en nuestra comunidad queremos aclarar que los síntomas que son muy variables que van desde una gripe desde un cansancio una rinitis una gripe o diarrea tos todos estos síntomas tienen que ser hoy considerados sospechosos de COVID y el paciente que los presente debe consultar a su prestador hoy ha cambiado la forma del diagnóstico y se realiza un test rápido en 15-20 minutos en cualquier prestador que le corresponda si este está positiva el diagnóstico es seguro pero si da negativo el mismo deberá repetirse en un lapso de 5 días y durante estos 5 días el paciente tiene que permanecer aislado cuando hablamos de aislamiento hablamos de un aislamiento donde se evite cualquier tipo de contacto con las personas fuera del núcleo familiar pero además con medidas extremas dentro de la vivienda buscando una habitación destinada para el paciente que debe ser bien ventilada no se deben compartir las áreas comunes ni las comidas con el paciente positivo o sospechoso y debe realizarse una correcta desinfección del baño en caso de que no haya un baño exclusivo para el paciente sospechoso positivo de COVID repetimos esto porque si no logramos contener el COVID desgraciadamente vamos a llevar al sistema de salud al extremo de la saturación y es lo que todos queremos evitar hoy estamos teniendo 3.000 3.200 contagios por día con un promedio de 30 a 40 fallecidos por día y estos números van a empeorar si no tomamos la conciencia quien nos invite a una reunión por más casual que sea por más al aire libre por más corta o por más medidas que pensemos que estamos tomando todos sabemos que la socialización es un momento de distracción donde las medidas de protección se pierden y esta es la principal vía de contagio que hoy está teniendo el COVID-19 queremos pedirles a todos que hagamos el esfuerzo el plan de vacunación está avanzando pero no va a ser rápido esto va a llevar meses y en estos meses todos tenemos que poner nuestro granito de arena muchas gracias y nos despedimos recordándole a la población extremar los cuidados evitar aglomeraciones y salir de casa si es extremadamente necesario recordarles también que su salud es lo más importante y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.